¡Aplausos! ¡Aplausos! Vean cómo que se trabaja aquí. ¡Aplausos! 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 A ver, ya me lo hago por favor. No se pido mal. Vaya. Me dio 50 de un pulmiquín. Vámonos, no, estáis pierdes, estáis pierdes, ya estáis pierdes. No paramos, no, no paramos, no paramos, no paramos el pulmiquín. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!